El gatillo Una mañana abriendo el gatillo Ahora sentimos un juego de metálicas decente El gatillo me hace, recorre mi cuerpo Diviando por completo el álbum que me cubre del sal fiel Déjame, déjame Déjame el paso a la mente de mi alma Me quede, me calla, me calla, me calla, me calla Déjame, déjame el paso a la mente de mi alma Me calla, me calla, me calla, me calla, me calla, me calla, me calla Me calla, me calla, me calla, me calla, me calla A quien te ha dicho Toda vez que abrace Si te conviene en mi alma ¡Aquí era! ¡Tengo pisando, rubiando, por el llanto! ¡Canta que de mi vida! ¡Puedo que vos tienes ley! ¡Que la unir! ¡Que la unir! ¡Que hable el paso! ¡Este río! ¡Aquí era la paz! ¡Aquí era la paz! ¡Aquí era la paz! ¡Dengo la vida! ¡Dengo salida y debo yo! ¡Aquí era la paz! ¡Aquí era la paz! ¡Aquí era la paz! ¡Aquí era la paz! ¡Dengo la vida! ¡Dengo la vida! ¡Gonsanía y debo yo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.